Los pingüinos matemáticos están preparados, pero todavía queda un comodín. Michelle está con los padrinos y con los alcaldes. ¿Utilizarán, Michelle, ese comodín? Pues nada. Que comience la cuenta atrás. Nosotros no tenemos nada. No tenéis nada, chiquis. No tenemos nada. No, chuzo. No tenemos comodín, alcaldes. Si quieres te lo vuelvo a explicar. Nada, nada. Nada, nada, no tenemos. No lo utilizan. Vamos, chicos. Bien jugado. Venid, por favor, otra vez al centro. Recolocaros aquí los pingüinos. Los pingüinos matemáticos, y el nombre ya lo dice. Yo os voy a hacer, os voy a comentar unas operaciones. La respuesta, lógicamente, es una respuesta numérica y está aquí, en el centro del plató. Es muy fácil. Hasta los más pequeños van a poder jugar en casa. Lo que pasa es que con los nervios de ir vestido de pingüino, la cosa nuestra es fácil. El último que vaya cayendo, pues se va eliminando y ganará el equipo que al final quede como pingüino ganador. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Aquí están los resultados. ¿De acuerdo? Cuatro puntos al que gane, dos para el otro. Atención. Primera operación. Los más pequeños pueden jugar en casa. Y los mayores también. Que ya se nos ha olvidado sumar y restar. Atención, pingüinos. Treinta y seis menos tres. Eliminado. ¡Vean ustedes la montonera allí! ¡Están todos como enchufados! Mira, están todos como enchufados. ¡Quieto ahí tú! ¡Todo ahí quieto! Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. ¡Todos aquí! Menos un pingüino. Este pobre se ha venido solo al número tres. Tony, ven para aquí. ¿Será capaz? ¿Serás capaz de sacar la cara? ¿Cómo te llamas? No, es mejor que la metas. Es muy feo. No, que no, que es broma. Sácala, sácala. ¿Cómo te llamas tú? Enrique. Enrique, macho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has sido tú solo el tres? He leído 33 ahí. Pero es que no ves bien. El calor. El calor, sí, sí. El calor. Tenemos un pingüino miope. Él solo se ha ido al tres. Ahí están las repeticiones maravillosas. Fíjense cómo han ido colocándose uno encima de otro. En perfecto orden. Menos uno. Menos uno. Un alma cándida que se ha ido al número tres. Uno del equipo de Cervello. Atención, el equipo de Cervello ha perdido un pingüino, pero todavía quedan muchos. Seguimos haciendo cuentas con los pingüinos matemáticos del Grand Prix. Atención a la siguiente cuenta. Chicos, chicas. 22. Más cinco. Montonera de pingüinos. Es pingüina. Es pingüina y se está partiendo de la risa. ¿Cómo te llamas tú, pingüinilla? Laura. Laura. ¿Qué tal estás, Laura? Pasando frío ahí, ¿no? Mucho. ¿Te has tropezado? Sí. Ha empezado la carrera y Laura se ha caído. Vamos a ver los pingüinos matemáticos. Bueno, pues otra vez en formación. Muy bien. Menos la chiquilla de Cervello. Me encantan. ¿Cómo se quieren los pingüinos? Seguimos adelante con los pingüinos matemáticos. El color azul empieza a desaparecer. De estos pingüinos matemáticos quedan dos, los cuatro del equipo amarillo de Aguilar de Campó. Y nos quedan muchas cuentas. Apláudales. Claro que sí. Atención. Tercera cuenta. Esta es muy fácil, ¿eh? Dos multiplicado por cuatro. Están todos juntitos. Porque los pingüinos van siempre en manada. Y aquí también se ha tirado la montonera. Este color azul ha quedado el último, el número cuatro. Y vamos a verlo en la repetición. Ahí lo ven. Han ido todos juntitos en esta ocasión. Pero los de amarillo por ahora son más rápidos. Bueno, pues seguimos los pingüinos matemáticos. Y atención. Tengo que hacerle una pregunta al pingüino de Cervello porque te has quedado solo ante el peligro. Eso parece. ¿Cómo te llamas? Mark. Mark, tienes que intentar eliminar a todos si quieres llevarte los puntos de este juego para tu pueblo. ¿A cuántos tengo que eliminar? Pues son cuatro pingüinos amarillos. Cuyón. Y te has quedado tú solo. ¡No! Pues ahí está. El juego está echado. Mark, ahí le ven el pingüino de Cervello. Y esta es la cuenta que puede terminar este juego. Prolongarlo una cuenta más. Atención. 24 dividido entre dos. El uno. El uno. ¡Sí, sí, 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 sí! El uno. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! La cosa está interesante. El número uno de Aguilar de Campo eliminado, como nos ha marcado nuestra árbitro Asun. Marc sigue adelante en Cervelló. Y ahí ven la carrera. Cómo ha conseguido posicionarse el pingüino azul. Ahí va Marc entre todos rodeado. Y ha conseguido salvar esta carrera. Y sigue vivo. Aquí sigue Marc ha conseguido librarse por una jugada. Todavía tiene estrés de Aguilar de Campo como contrarios. Atención pingüinos matemáticos. Siguiente cuenta. 29 menos 20. Eliminado. ¡Ven que te ayudo! Veníse a la pingüina. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Con lo bien que estabas tumbadita ahí. Ahí está tumbadita. Está mucho mejor ahí tumbada con sus pingüinitos. Mira Marc cómo le acaricia. Marc que se ha librado otra vez. Repetición. Ahí lo veis. Ha conseguido buscarse otro hueco. Se ha metido en el medio. Y ha eliminado a dos ya de Aguilar de Campo. La cosa. Cuidado, ¿eh? ¡Ven que te ayudo! Ya Mar, nuestro pingüino de Cervellos, se ha cepillado a dos pingüinos. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? De Aguilar de Campo. Pero todavía tienes dos. Y siguen las cuentas en los pingüinos matemáticos. Atención. La siguiente cuenta. 99 dividido entre 3. Amarillo. Este, el último. Cuatro. ¡Sí se puede! 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 De cuatro. Bueno, pingüinillo. Te habéis corrido muy bien, ¿eh? Más interesante no puede estar esto. Vemos la repetición de esta carrera. Ahí lo tienen. Se han tirado los tres. Y por muy poquito, ¿no? Ha dicho nuestra portavoz de los árbitros que el eliminado ha sido el de Aguilar de Campo. ¡Sí se puede! Para su equipo, el otro dos. Antes de la última cuenta, por favor, un abrazo entre pingüinos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se están deseando suerte los dos. Bueno, yo me aparto para que tengáis la misma posición. Última cuenta. ¿Listos? Aquí se juegan mucho los dos equipos. 34 dividido entre dos. ¡Listos! Este, ¿no? ¡Nunca번, este eliminado! Abrazo a los dos